Volvemos al portal 20 de julio, donde hay decenas de habitantes y de bogotanos, digamos, en este momento afectados por un bloqueo que están llevando a cabo miembros del sindicato de Transmilenio. Wilder Méndez nos informa en directo. Adelante. ¡Gracias! ...que precisamente salía muy temprano, sobre las cuatro de la mañana, a cubrir las diferentes rutas. Las personas que ustedes observaban caminan desde la parte alta, barrios como La Victoria, Guacamayas, y llegan a este punto pues completamente desconcertados porque no saben qué ha pasado. Lo único que se dice es que han caminado hasta media hora. Aquí hay una señora que viene caminando. Señora, ¿desde dónde viene caminando? Ellos vienen de Afán también, mi señor. ¿Desde dónde viene caminando? Gracias. Las personas siguen llegando acá hacia el portal desconcertado. ¿Desconcertado? Hay muchas personas que van hacia los colegios. Mi señora, buenos días, la veo muy afanada. ¿Desde dónde viene? De Villa de los Alpes. ¿Le tocó caminar? ¿Cuánto viene caminando? No, allí nomás. Allí nomás, gracias. ¿Va a tomar el servicio? No, señor. Voy a llevar a la niña al colegio. Ella va para su colegio. No es una persona que esté usando ahorita el servicio de Transmilenio, pero sí persona. Caballero, buenos días. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el portal del Dorado. ¿Desde dónde viene caminando? Desde acá arribita de la Victoria. ¿Ya sabía que estaba bloqueado el portal? Señor. ¿Quién decidió hoy para coger transporte? Ir hasta la primera de mayo a ver qué me puede llevar hasta la Caracas y si se soluciona esto. Muchas gracias. Es la decisión que varias personas han tomado y si ustedes observan, las personas están caminando hacia el sector de la avenida primera de mayo, que es una de las estaciones que es alimentadora precisamente del portal, pero no han conseguido respuestas. Hace unos instantes atrás hablábamos con las personas que fueron hasta allá y decían que estaba también cerrado. Señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Desde qué hora llegó usted acá? Desde las cuatro de la mañana. ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha sabido? Solamente ahí paro. ¿Hasta dónde va usted a trabajar? Yo iba para las setenta y pico. ¿Y qué piensa hacer ahora? Pues regresarme porque no queda otra cosa que regresarme para mi casa. ¿Logró informar a su jefe? Pues sí, claro. Le dije que no podía ir porque el transporte acá estaba parado. Por eso no pude ir. Bueno, esa es una de las situaciones. Como muchas personas acá, hay otra persona. Buenos días. Gracias por estar con la Río Bogotá. ¿Desde dónde viene caminando? Desde mi casa, pero voy para la Indoamericana a estudiar. Bueno, ¿en dónde queda? ¿En la sesenta y siete más? No, en la treinta y nueve. ¿Y qué va a hacer para llegar a clase hoy? No, no sé. Estoy pidiendo un pick-up. ¿Pero no hay posibilidades de tomar los articulados? ¿Ya sabía de la protesta? No, no sabía. Ya hasta ahora me enteré. Bueno, pues, precisamente, esta información también es de servicio para las personas que están conectadas con nosotros. Con la Río Bogotá está ahora. El portal del 20 de julio está bloqueado. Y, pues, las alternativas son bajar a la carrera décima para tratar de buscar los buses que son del SITP y que van sobre ese corredor vial. Muchas personas desconcertadas. Mira, el caballero viene mirando hacia adentro. ¿Desde dónde viene caminando? De arriba de Guacamayas. De Guacamayas caminando, mi señor. ¿También va a usar, venía buscando el transporte? Voy para afuera de Bogotá y necesito ir a donde sale el transporte en la sesenta y dos. Pero entonces esta multitud, estamos varados acá por el transporte en el 20 de julio porque hasta ahora no se conoce por qué está cerrado. Pero estábamos mirando a ver qué solución tomamos porque aquí ya quedamos sin servicio. ¿Logró informar a sus jefes? No, la verdad no. Y, pues, gracias a Dios que tengo ahí un espacio ahorita de parte de mis jefes. Entonces, de pronto por ese lado estoy tranquilo. Un poco tranquilo, pero no es la situación de la mayoría de personas que llegan y se desconcertan por esta situación que está presentando acá al ingreso del portal. Compañeros, nosotros vamos a permanecer aquí a ver qué sucede. Habían hombres de la fuerza disponible y los han retirado del lugar. Al parecer ya están realizándose algunos diálogos con los que están liderando este bloqueo en el portal 20 de julio. Sin embargo, estamos atentos. Ya ha llegado también el comandante de la policía de Transmilenio para tratar de mediar la situación y poder solucionar lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en el sur de Bogotá. Compañeros, me despido. Más adelante regresamos porque arriba Bogotá sí le responde a la ciudad.